El momento va para volar, si no me va, me quema la respiración, me quema el alma, y me hace rir al corazón. El momento va para volar, si no me puedo esperar, quiero que tus reyes no me dejes hasta el final, tú y la calle que quiero, y lo que más no cabe, no me desata a la escada, no sé que vienes después. Siempre dices tanto, cuando vuelves a mirar, pero eres como el aire, imposible de atramar. No es una estrategia, una intriga y nada más, voy haciendo que el misterio, es pura, más sin más. El momento va para volar, si no me quema el alma, y me hace rir al corazón, siempre conmigo. Tengo todo para buscar, si no me puedo esperar, quiero que tus sueños, no me dejes hasta el final, tú y la calle que quiero, y lo que más no cabe.